Poncho Rentería, bienvenido a Noticias Uniminuto, un gran personaje. Cuéntame qué es lo primero que le viene a su cabeza cuando le dicen Uniminuto o Barrio Minuto de Dios. Una leyenda, el padre García Herrero, un hombre que le sirvió a Colombia, un tipo encantador que se acordó de las clases populares, que se interesó por la vivienda popular, que es un buen ejemplo para Colombia. Eso es. Y me gusta mucho que su nombre permanezca en el tiempo a través de programas como estos, dándole a la comunidad un recuerdo, el padre García Herrero, el Minuto de Dios, un barrio para la gente. Por favor, un saludo y un buenas buenas para todos nuestros estudiantes. Buenas buenas. Ya que son estudiantes, tienen que ser muy buenos profesionales, porque los mediocres se quedan en el desempleo. Quien quiera servir en el periodismo y servirle a la leyenda del Minuto de Dios, tiene que ser serio, correcto, cumplidor y muy buen periodista. Grandes personajes en Noticias Uniminuto.